El ritmo que está agarrando la tecnología en general me asusta bastante, ya que los fabricantes sacan smartphone en periodos cada vez más cortos. Mirándolo por el lado positivo, la oferta en el mercado va siendo más amplia y se ajusta cada vez más a los gustos de cada usuario. Hoy les he preparado una lista junto a los mejores smartphone para comprar este 2015. Vamos con el video. Motorola lleva desde mediados de 2013 dando a los consumidores estupendos teléfonos. El Moto G 2015 reafirma lo dicho. Su pantalla de 5 pulgadas tiene una gran calidad junto a sus 2 GB de memoria RAM y procesador Snapdragon 410 que no defrauda a nadie ya que es un terminal fluido. La cámara de 13 megapíxeles capaz de grabar videos en 4K saca buenas instantáneas con mucho detalle tanto a plena luz del día como en ambientes más oscuros. Una de las grandes mejoras con respecto a la versión anterior y muy bien recibida es que es resistente al agua y polvo. Todavía recuerdo los tiempos en los que Motorola se retiró de varios mercados. Hoy sus Moto X son los terminales de gama media más vendidos en el mundo. La compañía ha sabido resurgir de sus cenizas como nadie y vuelve a enamorar con los nuevos Moto X Style y Moto X Play, dos Android a tener en cuenta en la gama alta. El Moto X Play y Moto X Style encontramos procesadores a la altura, es decir el Qualcomm Snapdragon 808 y 615. La mayor diferencia aparte de los acabados es la pantalla Full HD, cuyos ángulos de visión probablemente no sean tan buenos como los de la gloriosa pantalla Quad HD en el Moto X Style. A primera vista ambos son unos terminales sólidos, cuidados y con una cámara de las que quitan el hipo. El OnePlus 2, sucesor del famoso OnePlus One, es sin duda una de las mejores opciones por su gran relación calidad-precio. Tal vez el mayor problema por el momento sea hacerse de él, por culpa del tedioso sistema de invitaciones. El OnePlus 2 tiene una pantalla de 5.5 pulgadas Full HD y un diseño impresionante como principales novedades. Además su escáner de huella dactilar funciona a la perfección. Tiene un procesador Snapdragon 810 de 8 núcleos y se puede jactar de ser el primer smartphone que acaba con los problemas de calentamiento de dicho procesador. En definitiva es una gran mejora con respecto a su primera versión, y si, tal vez hay un detalle negativo, y este sea la ausencia de la tecnología NFC. El HTC One M9 ha demostrado que si una cosa se hace bien, ¿para qué cambiarla? La firma taigonesa ha retocado ligeramente su buque insignia para mantener los estándares de calidad. El terminal cuenta con una pantalla de 5 pulgadas con un procesador Qualcomm Snapdragon 810 de 8 núcleos con una arquitectura de 64 bits y con una velocidad de reloj de hasta 2.1 GHz. Así es el nuevo y potente terminal de 3 GB de memoria RAM, que cuenta con un aspecto exterior que recuerda mucho, aunque con cambios, al modelo anterior. Casi todos los rumores serán ciertos. La taiwanesa presentó en Barcelona el M9 y todo indica que este año más estamos ante uno de los mejores terminales presentados este año. El Huawei Mate S presenta un diseño elegante con un acabado de metal y una perfecta proporción entre tamaño y pantalla, que hace de él un smartphone compacto con una pantalla de 5.5 pulgadas. Por eso, y muchas cosas más, no podría faltar en nuestra lista de mejores smartphones. Además, también destacamos su cámara, que hace muy buen trabajo y su principal novedad, el Ford Touch, el cual ofrece posibilidades de personalización, así como varias opciones de control de gestos. Por último, su batería, que promete superar el día holgadamente haciendo un uso moderado. Esta vez LG reeditó su book insignia apostando por un diseño de pantalla ligeramente curvado y una carcasa trasera de cuero, aunque en esencia su forma es prácticamente igual que la del modelo anterior. El LG G4 integra la pantalla con una diagonal de 5.5 pulgadas y resolución Quad HD, dando como resultado una densidad de 534 puntos por pulgada, pero promete mejorar la experiencia visual con un sistema Quantum Display. La cámara es uno de los puntos más destacados con una lente muy luminosa y estabilizador óptico mejorado. La autonomía sigue siendo un punto clave, junto con un procesador Snapdragon 808 que dan buenos resultados, y eso en conjunto hace que sea uno de los mejores smartphones del año. El Sony Express T5 es probablemente uno de los smartphones más elegantes que hemos visto. Su diseño omniblance y el cristal mejoran aún más la experiencia premium de la gama Z. Debido a que el nuevo Sony Express T5 es básicamente una pequeña actualización que ofrece algunas mejoras, como por ejemplo su procesador Snapdragon 810 versión 2.0, que trae una mejor potencia y sobre todo que no se calienta, junto con una grandiosa cámara de 23 mpx y su pantalla de 5.2 pulgadas con resolución Full HD y resistencia al agua y su magnífica batería. Por otro lado, existe una variante, el Express T5 Premium, que es muy similar por cierto, y la podríamos nombrar un Z5 con asteroides, ya que el principal cambio lo encontramos en una pantalla 4K con una resolución de 3840 x 2160 píxeles. En este apartado también queremos mencionar su versión compacta, el Sony Express T5 Compact, que es el smartphone que demuestra cómo lo pequeño puede ser potente. Este smartphone encierra prácticamente el mismo hardware que su hermano, pero en un cuerpo más pequeño y una pantalla de 4.6 pulgadas. El nuevo terminal de Apple ya está entre nosotros y llega rodeado de cierta polémica como ya es costumbre con cada nuevo lanzamiento de la firma de la manzana. De nuevo, logra grandes resultados tanto en rendimiento junto a su sistema operativo iOS como en acabados y calidad percibida, y sobre todo la nueva tecnología 3D Touch, que detecta grados de presión al presionar la pantalla. El iPhone 6S y iPhone 6S Plus son grandes teléfonos, y de hecho me atrevo a decir que son de los más equilibrados del mercado. Sin embargo, como Apple lo ha venido haciendo año con año, para este 2015 nos ofrece el mejor iPhone jamás creado, pero el mercado no es el mismo y la competencia es muy dura. El nuevo Samsung Galaxy S6 es en efecto un terminal elegante. El nuevo terminal cuenta con un chassis unibody que le da consistencia y el plástico por fin ha sido sustituido por materiales mucho más nobles y al gusto de los usuarios como el metal. A diferencia de los modelos anteriores, la firma surcoreana ha decidido dar de lado a Qualcomm por montar un chip de fabricación propia, el Exynos 7420, que es un chip de 8 núcleos capaz de alcanzar velocidades de reloj hasta de 2.1 GHz. El terminal es tener una plataforma de pago propia, Samsung Pay. Además, el S6 se puede cargar de forma inalámbrica con solo dejarla en una plataforma. Como destaca el ejecutivo de Samsung, no se trata de una evolución, sino de algo totalmente nuevo y revolucionario. Por el camino se deja la resistencia al agua, la ranura, microSD y la posibilidad de extraer la batería, mientras que en el S6 Edge y no va con una doble pantalla curva, lo que lo hace realmente atractivo. El cambio que ha hecho Samsung en su quinta generación ha merecido la pena. El Samsung Galaxy Note 5 se corona como el mejor smartphone Android 2015 del momento. Junto a él, hemos incluido la versión curvada, es decir, el Samsung Galaxy S6 Edge Plus, porque creo que las diferencias de hardware no son tan grandes como para colocarlos en puestos diferentes. Concretamente hay que destacar que el S6 Edge Plus trae un diseño diferente con pantalla curvada a ambos lados y una batería ligeramente superior. El resto de especificaciones son iguales. El Samsung Galaxy Note 5 estrena diseño con un cuerpo de metal con parte trasera y frontal de cristal protegida por Gorilla Glass 4, junto a una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal de 1.9, que es perfecta para condiciones de poca iluminación, haciendo un trabajo espectacular. Por último, la pantalla con resolución Quad HD se ve espectacular, ofreciendo en el caso del S6 Edge Plus una mejor experiencia de usuario, debido a que las curvas dan una sensación inmersiva. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.